En el Auditorio del GAT Municipal de Tena se realizó una sesión solemne para conmemorar el aniversario institucional de la Federación de Ligas Barriales de Napo-Fedelban. Programa de aniversario del 28º de gestión deportiva y 18º de aniversario de vida jurídica de la Federación Deportiva de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo-Fedelban. A nombre de la máxima autoridad del Deporte Barrial, el licenciado Maximiliano Chimbo, así también de todas las distinguidas personalidades quienes conforman parte del directorio del índice matriz del Deporte Barrial, les extendemos la más cordial de las bienvenidas. En la ceremonia los representantes de esta organización realizaron una remembranza de la vida institucional. Han transcurrido algunas décadas desde cuando un grupo de jóvenes dirigentes y deportistas encabezados por el profesor Jacinto Viñachi se reunieron en el Parque Central de la Ciudad de Tena para ir cristalizando la creación de la que hoy se denomina Federación de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Napo-Fedelban. Esta iniciativa contó con el respaldo moral y espiritual de la radio Voz de Napo. Vale resaltar que el 10 de agosto de 1965, como nacimiento del Deporte Barrial en la provincia de Napo, cuando en el estadio del barrio San Antonio, antes denominada Ciudadela, se inauguró el primer campeonato de fútbol y empezando con pie derecho a fortalecer el trabajo dejado años atrás. A la reunión asistieron las autoridades quienes felicitaron la labor de esta federación en favor del deporte de Napense. Reconozco que es un trabajo por demás sacrificado, por ello pues les felicito enormemente y desde luego, cómo no ratificar este deseo y este compromiso de seguir brindando un aporte, pero que ahora lo quiero implementar y me quiero comprometer de que ya tengamos ordenanzas en favor del deporte. ¡Ali TV, la televisión pública de Napo!